Con mi guitarra para cantarte Cada vez y dice así Cada vez que tú te despiertas Sale el sol y se alegra Cada vez que te levantas Los pajarillos silban Rimas lindas y bellas Cada vez, ay, cada vez Que sueltas tu pelito Las rosas florecen Verdecito Cada vez Que caminas El prado reverdece Y las aves Cantan tu nombre Astril El prado reverdece El prado reverdece El prado reverdece El prado reverdece Gracias.